Después del disgusto de Shakira con el vídeo en el que supuestamente Gerard Piqué regañaba a sus hijos, Milan y Sasha. Pues ahora os revelaremos el vídeo definitivo que demuestra que Clara Chia estuvo también con los hijos de Shakira, muy cerca, en el evento de Gerard Piqué. Y aunque Clara Chia estuvo de incógnita y se escondía mucho, acabó siendo identificada. Y si os fijáis podéis ver como Clara Chia ha estado muy nerviosa, pendiente de los hijos de Shakira y tocándose el pelo, evitando tener contacto con Milan y Sasha. Y la podéis ver en estas imágenes. Además recordaros de que a la salida del evento de Gerard Piqué estuvo también con él Clara Chia en el mismo automóvil. Y lo que no os podemos confirmar por ahora es que sí estuvieron también Sasha y Milan, en el mismo automóvil con Gerard Piqué y Clara Chia. Y a diferencia de lo que se dijo mucho en las redes sociales, matizaros que Clara Chia siempre está presente en estos eventos que organiza Gerard Piqué, porque trabaja para él. La tiene a sueldo trabajando en la empresa Cosmos.